En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una expresión un poco misteriosa que le dicen a uno el día de la ordenación es que hemos sido ordenados según el rito de Melquisedec. El Salmo 110, o en la numeración de la liturgia 109, contiene esa expresión. Tú eres sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec. Una de las interpretaciones de esa frase es, por supuesto, el contraste entre el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio de Aarón. Esto lo expone muy completamente, de un modo muy completo, la Carta a los Hebreos. El sacerdocio, según Aarón, es sacerdocio hereditario, ofrece sacrificios repetidos, está vinculado al templo de Jerusalén, y no puede purificar para siempre. Esas son las características del sacerdocio Aarónico. Es sacerdocio hereditario, no es por vocación, ofrece sacrificios, es en el templo y no puede purificar para siempre. Por el contrario, la figura de Melquisedec es una figura extraña, en el sentido de que no aparece su genealogía. Por lo tanto, tampoco parece que sea un sacerdocio hereditario. El sacerdocio de Melquisedec, sin genealogía y sin descendencia, parece sugerir algo eterno. Además, no ofrece sacrificios como los que se presentaban en el templo, sino pan y vino, cosa que, por supuesto, lo aproxima mucho al misterio que celebramos en la Eucaristía. Además, la ofrenda de Melquisedec es única, y por eso Jesucristo aparece como sacerdote según el rito de Melquisedec. Pero hay un aspecto de Melquisedec que es el que nos va a llamar la atención en esta reflexión, mis hermanos. Melquisedec se traduce como rey de paz. Es un rey. Y por eso, Melquisedec es la única figura del Antiguo Testamento en la cual se une el ser rey y el ser sacerdote. Para los judíos, para el pueblo hebreo, estas dos instituciones eran distintas. Los sacerdotes, o más comúnmente los profetas, podían ungir a los reyes, pero el sacerdote no era rey ni el rey era sacerdote. Había una diferencia ahí. En cambio, Jesucristo es rey y es sacerdote. Y ese aspecto llama la atención. Por otro lado, ustedes saben que la palabra preferida para ellos no era la palabra rey, era la palabra mesías. La palabra mesías, pues quiere decir ungido. Y el mesías es uno solo, el mesías es el rey, porque solo se ungía al rey. Entonces, el mesías es el ungido. O sea que Jesucristo es el sacerdote mesías, o el mesías sacerdote. Esa unión entre ser mesías y ser sacerdote es la que queremos meditar un poco en los siguientes minutos. Empecemos por una afirmación que creo que nos da bastante luz. Y esa afirmación es, los judíos tenían un mesías anhelado, pero Jesús es un mesías inesperado. Jesucristo es el mesías anhelado, pero inesperado. Algunos elementos de esta historia que voy a compartir son bastante familiares para algunos de ustedes. Esos, ténganme paciencia, por favor. La gran referencia, el punto de mira para los judíos siempre fue el reinado de David. Además, recuerde usted que, pues los judíos son básicamente los descendientes de la tribu de Judá. Y David era de la tribu de Judá. Saúl, en cambio, era de la tribu de Benjamín. Pero el caso es interesante porque Benjamín y Judá estaban bastante unidos. De hecho, cuando sucedió el sisma y quedó el Reino del Norte y el Reino del Sur, el Reino del Norte quedó con diez tribus, todas menos las dos del Sur que fueron precisamente Judá y Benjamín. Una parte del resentimiento del Reino del Norte o de las tribus del Norte es que los dos reyes que habían conocido, pues antes del sisma, los tres reyes, porque eso incluye a Salomón, eran todos del Sur. Los del Norte no se sentían representados ahí. Bueno, en la época de Jesús lo que había era judíos. Las tribus del Norte, pues desaparecieron con la invasión de los Asirios allá en el siglo VIII antes de Cristo. Luego, pues hay siempre teorías de conspiración que dicen que dónde están las diez tribus del Norte, que cuándo van a aparecer las tribus perdidas del Norte. Bueno, esas especulaciones realmente no tienen mucho fundamento. Sin embargo, para aquellos de ustedes que sean más curiosos, hay una afirmación de las tribus del Norte, hay una sola afirmación de las tribus del Norte en todo el Nuevo Testamento. Son curiosidades bíblicas. Si usted mira en el Evangelio según San Lucas, cuando se cuenta la presentación del niño en el templo, en el capítulo segundo de San Lucas, se habla de un anciano llamado Simeón y de una mujer también de muy avanzada edad llamada Ana. Y esta Ana es descrita como Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Es la única mención que hay a las tribus del Norte en el Nuevo Testamento. Una especulación, pues bonita, a ese respecto, es que esta mujer, Ana, es algo así como la embajadora de las tribus del Norte en todo el Nuevo Testamento. No aparece realmente nada más. Y eso es importante porque una de las señales del reinado de Dios, según el profeta Ezequiel, es que iban a ser rescatadas las tribus del Norte. Se va a reunir Israel y Judá. Israel, pues ya en ese momento alude a las tribus del Norte. Y resulta que uno mira a Jesús y eso no parece que se cumpla por ninguna parte, excepto en ese versículo. Ese versículo que dice que Ana era de las tribus del Norte. O sea que Ana es algo así como ese dicho latino, substancia, salvatoris, mínimo. Ana es como la embajadora, como el recuerdo de que sí hubo alguien de las tribus del Norte que fue rescatado por Jesucristo. Y esa sería esa humilde mujer que servía en el templo. Cerramos ese paréntesis. Entonces Jesucristo es Mesías y Jesucristo es sacerdote. Y estamos tratando de ver qué entendían por Mesías los judíos de aquel tiempo. Todos sabemos que era un asunto muy político. Pero vamos a ver cuál es la, digamos así, la sustancia que hay detrás de esto. La gran referencia para los judíos era el reinado de David. ¿Cuándo reinó David? Hacia el año 1000 antes de Cristo. La distancia era muy grande. Entre David y ellos la distancia era muy grande. Pero era su gran personaje. Sigue siéndolo para los israelitas. La bandera del Estado de Israel contiene un emblema que es conocido como estrella de David. Aunque luego vienen otros estudios que cuestionan qué relación tiene esa estrella. La estrella esa de seis puntas. ¿Qué relación tiene con el rey David? Ese es otro tema. Ese es otro problema. En todo caso, David era la referencia para ellos. Estamos en este momento en el año 2019. Si uno piensa que David está separado mil años de ellos es como si nosotros tuviéramos como grande y única referencia un personaje de hace mil años. Es decir, algo así como la época del Sid Campeador o algo parecido. David era la gran referencia para ellos. ¿Por qué? ¿Por qué ellos querían tanto a David? ¿Por qué David era su modelo, su arquetipo de lo que significa rey? Hay tres razones. Primera, porque David le dio unidad al pueblo elegido. Las tensiones entre el norte y el sur ya existían desde antes, como ya les dije. porque todos los reyes salían del sur. Saúl, David, Salomón, Roboam, todos esos son del sur. Las tribus del norte se sentían sin representación y se sentían maltratadas. Solo contaban con ellas para los impuestos. Pero David, con su acostumbrada habilidad política, logró darle unidad. David defendió todo el territorio y le dio unidad. Unificó todo el pueblo y lo unificó en torno a una ciudad. Esa ciudad, por supuesto, es Jerusalén. David reinó siete años en la ciudad de Hebrón y luego reinó treinta y tres años en la ciudad de Jerusalén. Hizo de Jerusalén que de todas maneras quedaba en el sur. Hizo de Jerusalén la capital y le dio unidad a todo. Esa es una de las razones por las que aman a David. Porque David le dio unidad al reino. Otra curiosidad bíblica y antes entonces ¿dónde reinaban los reyes? Pues los reyes eran solo Saúl. Reinó en una población que era su población llamada Gibeá. Una población de la que uno no oye hablar casi nunca. Gibeá que quedaba en territorio de su tribu de su tribu de Benjamín. Ahí reinó Saúl en Gibeá de Benjamín o Gibeá de Saúl es conocida. David reinó siete años en Hebrón que queda al sur y luego treinta y tres años en Jerusalén. David reinó cuarenta años y le dio unidad al pueblo. Número uno. Segundo, David fue el único que logró solucionar el problema de los filisteos. Después de David usted no vuelve a hablar de incursiones de filisteos, problemas con filisteos. Ciertamente las tensiones con los países vecinos, con Moab, con Amón, con todos estos pues son situaciones difíciles. pero los filisteos como grupo que asediaba y asolaba al pueblo de Dios eso desaparece con David de una manera muy astuta. Es un personaje absolutamente fascinante el rey David. Es impresionante todas las estrategias que se inventa. El momento por ejemplo en el que Saúl le declara la guerra. Acuérdese que Saúl quería atravesarlo con la lanza. Él tenía una obsesión psiquiátrica contra David. Quiero atravesarlo con la lanza y dejarlo clavado en la pared. Decía Saúl y lo dice varias veces. Cuando Saúl enterado por a través del hijo de Saúl cuando David perdón que se enteró a través del hijo de Saúl que se llamaba Jonatán. Cuando David se entera a través de Jonatán que realmente Saúl si lo va a matar David huye y entonces se une a una cantidad de gente primero gente de su familia y luego una cantidad de gente pobre. Dice la Biblia todo esto está en el primer libro de Samuel. Yo les hablo con cariño de estos temas para motivarlos a que leamos más Biblia. No solo leamos la Biblia por favor cuando vamos a preparar una homilía. Hay que leer mucha Biblia. No piensen ustedes que haya virtud en este predicador pero les cuento que estoy leyendo por cuarta vez la Biblia completa. La he leído ya tres veces y esta cuarta lectura la estoy grabando y la estoy publicando. Entonces si usted entra al canal de YouTube usted se encuentra se llama el programa se llama La Biblia en 365 días. Hoy publiqué el episodio número 138. Me encontré una guía muy buena que distribuye Antiguo y Nuevo Testamento en 365 días entonces ahí vamos episodio número 138 Sacerdotes de Dios anímense a leer la Biblia un día hice cuentas claro que las cuentas nunca son perfectas hice cuentas de qué porcentaje de la Biblia sale en la liturgia de la iglesia católica ustedes dirán que yo siempre menciono la liturgia qué porcentaje de la Biblia sale en la liturgia de la iglesia católica es menos del 30% así como me lo está oyendo o sea que un sacerdote que sea juicioso que rece todas las horas menores oficio de lectura celebre todas las misas ¿qué tanto ha leído de la Biblia? cerca del 30% más del 70% no sale nunca en la liturgia de la iglesia católica eso es impresionante esa fue una de las motivaciones de este servidor para decir hombre pongámonos a leer la Biblia completa y se encuentra uno cosas y cosas y cosas y tesoros y más tesoros bueno tiene demasiados paréntesis esta predicación sigamos entonces David resulta que David mire le dio unidad al pueblo David controló el problema de los filisteos y David trajo por consiguiente en una era de paz trajo prosperidad el salmo 147 hermanos queridos describe la situación bajo el reinado de David él ha puesto paz en tus fronteras y te sacia con flor de harina esa es la descripción si usted si usted quiere saber cuál era cuál es el recuerdo cuál es la impronta que dejó David entre los judíos lea el salmo 147 glorifica al señor Jerusalén alaba a tu Dios Sion que ha reforzado los cerrojos de tus puertas te sacia con flor de harina bueno ese ese salmo describe lo que era David entonces cuáles son los tres logros de David unidad del pueblo solución al problema de los filisteos y prosperidad no hay otro como David bueno ustedes que son gente inteligente y crítica va a decir bueno pero se supone que en Salomón hubo un gran esplendor eso es totalmente cierto pero es que una cosa es el esplendor y otra cosa es la gloria la gloria de Dios está asociada a David no a Salomón el esplendor está asociado a Salomón el esplendor es mundano la gloria solamente de Dios entonces el esplendor en la época de Salomón fue magnífico y fue cuando fue la reina de Saba o de Saba pronuncian otros la reina de Saba y quedó admirada de todo lo que había ahí pero pero es que Salomón fue bueno para eso para darle esplendor casi diríamos lujo un lujo que salió carísimo porque ese lujo se logró a base de impuestos muy pesados y como eran 10 tribus de Israel y solo 2 tribus Benjamín y Judá las 2 tribus del sur adivine quien tenía que dar mayores impuestos pues todos los del norte esos se fueron amargando y amargando pero Salomón logró una corte esplendorosa además el otro problema de Salomón es que Salomón introdujo todo tipo de brujos y ocultistas y nigromantes y espiritistas en Jerusalén por esos pactos que él hizo pactos políticos sellados con matrimonios de modo que Salomón no es la época mejor recordada para hablar de esplendor mundano si para hablar de la gloria manifiesta de Dios Salomón no es el hombre y luego ustedes saben vino el hijo de Salomón que se llamó Roboam criado en todo ese lujo y entonces las tribus del norte apenas apenas llegó Roboam las tribus del norte le llegaron allá y pidieron cita por favor queremos hablar con usted bájele bájele hombre bájele esos impuestos estamos trabajando es para usted entonces Roboam consultó al consejo arquidiocesano bueno no había consultó a sus ministros que eran los ministros de Salomón y los ministros de Salomón que eran una pandilla de cobardes que no se atrevían a hablarle a Salomón ese es pecado de ellos por favor los que pertenezcan a comités y consejos y grupos de estudio organizados en la diócesis hablen hablen porque a veces por conservar el puesto por no disgustar al obispo porque no me quiten entonces la gente no habla hablen el Papa Francisco dice no sean ustedes yes men yes men son los que dicen a todos si 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 no señor hay que hablar bueno en todo caso estoy seguro que la situación en la diócesis de Garzón es mucho mejor que la que había en Jerusalén oiga los consejeros de Salomón no hablaban pero cuando ya se murió Salomón ahí si hablaron entonces le dijeron a Roboam si señor si señor bájele bájele los impuestos que se le va a rebotar esa gente pero Roboam estaba acostumbrado a los platos exóticos su plato preferido era lenteja rellena de pechuga de pollo entonces acostumbrado a lujo y acostumbrado a pasarla bien no le gustó eso entonces a quien le buscó consejo buscó consejo en los jóvenes de su propia edad los que se habían criado con él los playboys de la época y les dijo bueno que hacemos bajamos o no bajamos los impuestos y entonces todos dijeron no se nos acaba la fiesta duro con ellos muéstrele desde el principio quien es el que manda y ahí fue donde se dividió reino del norte y reino del sur entonces David es el gran recuerdo es el que dejó el recuerdo imborrable porque el reino era unido porque los filisteos estaban a raya y porque hubo prosperidad en el país y eso era lo que ellos esperaban por eso en tiempos de Jesús el pueblo entero con una sola excepción quería que volviera el tiempo de David ¿cuál es esa excepción? ay Dios mío que vergüenza los sacerdotes usted mire los grupos de la época todos querían el reino de Dios los fariseos lo buscaban a través de la práctica estricta los escribas a través del estudio de las escrituras los celotas a través de la lucha guerrillera todos querían el reino de Dios menos unos los sacerdotes eso si no les importaba porque ya como hemos explicado ellos estaban metidos en sus privilegios metidos en ellos mismos era un episodio era una gangrena escandalosa de clericalismo lo que había en esa época por eso el Papa Francisco no pierde oportunidad para criticar el clericalismo entonces el pueblo entero anhelaba la llegada del Mesías y ustedes saben cual era el nombre que le tenían al Mesías hijo de David en el capítulo séptimo del segundo libro de Samuel viene la profecía que le dice Natán a David donde le dice que el cetro no se apartará de sus rodillas que siempre habrá uno de sus entrañas en el mando entonces estos estaban esperando al hijo de David la espera del pueblo preocupaba mucho a los sacerdotes porque por supuesto si estaban esperando al rey era porque tácitamente no reconocían como rey a Herodes y eso es muy grave porque Herodes era la figura de papel que tenían para mantener tranquilos a los romanos aquí no va a pasar nada por eso el pueblo estaba esperando al hijo de David que era lo que ellos esperaban del hijo de David que así como David venció a los filisteos este Mesías tenía que vencer a los nuevos filisteos ¿cuáles son los nuevos filisteos? los romanos los desgraciados idólatras incircuncisos romanos que pasean su águila imperial por todas partes esos son los que esos son los que hay que vencer aquellos hombres sabían que Dios se ocupa de sus pobres pero ellos querían pensar que los pobres eran ellos mismos eran ellos mismos y resulta que Cristo y aquí empiezan las sorpresas de este Mesías resulta que Cristo tiene una acción muy diferente para la gente para los seguidores muy posiblemente para un hombre como Judas Iscariote los poderes maravillosos que actuaban en Cristo admiración y deleite de las multitudes lo confirman como enviado de Dios usted recuerde que Moisés hacia el final del libro del Deuteronomio dice Dios les enviará otro profeta como yo y todos sabemos que Moisés no solo fue legislador sino que fue juez y fue jefe militar y fue taumaturgo él le hizo unos milagros portentosos entonces la gente del tiempo de Cristo ve los milagros de Cristo en esa clave aquí tenemos un verdadero ungido de Dios este es el rey victorioso un rey capaz de confundir y vencer a cualquier adversario pero pronto la confusión empieza en los hebreos en los judíos Jesús concentra su atención y su tiempo en los últimos de la sociedad eso es lo más misterioso de este Mesías gasta y gasta y gasta tiempo con una cantidad de enfermos y con una cantidad de posesos paralíticos ciegos sordos leprosos llegan a él no solo eso trata con respeto y evangeliza a los samaritanos acoge a los publicanos a las prostitutas pero el colmo de colmos un día se acerca un mensajero que viene de parte del centurión romano petición para Cristo tengo en casa un siervo que está lisiado y sufre mucho le manda decir eso a Cristo respuesta de Cristo voy a curarlo como así hombre como así ellos son los enemigos como así que voy a curarlo como se le ocurre y entonces manda decir el centurión yo mismo estoy bajo obediencia le digo a uno ve y va le digo a otro ven y viene no es necesario que vengas bajo mi techo por eso tampoco yo quise presentarme personalmente basta con que lo digas de palabra y mi criado quedará sano Jesús mirando en torno dijo para que lo oyeran les aseguro que en Israel no he encontrado tanta fe oiga puso como modelo de la fe a un romano sin pedirle siquiera que se circuncidara un romano un idólatra incircunciso modelo de fe eso causa un cortocircuito en las neuronas judías permite que en público lo toque una mujer jamás se toca a una mujer en público en ese ambiente todavía hasta el día de hoy eso lo conservan los árabes obviamente Israel ha cambiado pero eso lo conservan los árabes una mujer una desconocida nunca nunca jamás se toca a la mujer y resulta que Jesús si lo permite todavía más Jesús permite que un grupo de mujeres lo acompaña en su misión profética esto lo dice únicamente San Lucas en su evangelio entre otras una mujer llamada Susana y había una Juana mujer de un tal Cusa que acompañaban a Jesús el comportamiento de Jesús es extraño le dice a saqueo voy a hospedarme en tu casa no se le ocurre si saqueo es lo más sucio que puede haber en esta ciudad el tipo vive podrido no ve que vive en medio de los paganos y trabajando para el imperio entonces Cristo empieza a reventar moldes empieza a reventar ideas profundamente arraigadas en ese pueblo porque ellos si creían en el Dios que rescata a los pobres pero esa frase solo significaba para ellos el Dios que nos rescata a nosotros que somos los pobres esa era la idea que ellos tenían a nosotros nosotros que somos los pobres a nosotros nos rescata Dios pero cuando Cristo empieza a atender a estas personas cuando Cristo gasta tiempo con endemoniados con con mujeres con prostitutas con publicanos la gente se queda absolutamente desconcertada porque hace eso y parece que lo hace de propósito toma un niño lo abraza el que no se haga como este niño no entra al reino de los cielos para los que gustan de curiosidades les cuento que hay una tradición antigua que da el nombre de ese niño usted no se imagina el nombre de ese niño ese niño según esa tradición fue Ignacio de Antioquía obispo y mártir que padeció en el año 107 hay una tradición que dice que el niño abrazado por Jesús era niño en esa época fue Ignacio de Antioquía pero claro eso se queda sin comprobar en todo caso pues ahí le dejo ese dato para que usted investigue para que usted se motive a conocer de esa época maravillosa entonces Jesús es un Mesías muy extraño muy extraño es un Mesías que gasta demasiado tiempo con esa gente ya les comenté que David hizo un ejército de gente indeseable cuando fue expulsado por Saúl David para protegerse a sí mismo y bueno para seguir adelante con lo que Dios le mandaba David se rodeó primero de unos 400 dice la Biblia lo más grande que alcanzó a tener el ejército de David antes de que muriera Saúl fue unas 800 personas no fue más grande que eso mientras tanto Saúl lo atacaba siempre con miles de personas bueno entonces David creó un ejército a partir de gente indeseable el primer libro de Samuel lo dice tal cual el primer libro de Samuel dice que David recogió gente los que tenían deudas que no podían pagar los que tenían los que estaban persiguiendo para llevarlos a la cárcel gente sin techo a toda esa gente fue recogiendo David todos esos indeseables fueron el ejército de David y con ese ejército David hizo maravillas o sea que alguien podría pensar que bueno que tal vez Jesús atendiendo toda esta gente y gastándose por toda esa gente tal vez Jesús como nuevo David estaba haciendo también su ejército pero el problema es que David no es que Jesús no está haciendo ningún ejército cuando llega el momento de la entrada en Jerusalén que era el momento culminante el momento que habían esperado muchos sobre todo Judas Iscariote cuando llega el momento de la entrada en Jerusalén escoge un asno un burrito un pollino dicen en unas traducciones escoge un burrito un burrito para entrar en Jerusalén y entra como rey pacífico no lleva una espada no lleva un arma no grita consignas no anima a la gente que le pasa a este Mesías es un Mesías demasiado extraño el actuar de Cristo es extraño para todos Cristo no está creando un ejército entonces ¿por qué obra así? ¿por qué esa insistencia en poner como protagonistas y en poner como ejemplos precisamente a las personas detestables o las menos apreciadas por lo menos ¿por qué? por ejemplo ¿por qué? no sólo elogió la fe de aquel romano sino que todos conocemos la parábola del buen samaritano que odio y que desprecio tenían los judíos por los samaritanos y viceversa y Jesús pone como ejemplo al samaritano el bueno ahí es el samaritano yo creo que Jesús no sabía mucho de relaciones públicas me parece porque usted sabe cuáles son los malos ahí ¿no? pasó primero ¿quién? un sacerdote y después pasó un levita y esos no se metieron es interesante la mención del sacerdote y del levita en esa parábola por dos razones primera una de seguridad personal si yo me voy a donde están atracando pues me pueden atracar a mí pero es que además la ley acuérdate que prohibía tocar cadáveres y si ese está muerto y si voy y lo toco entonces quedo yo impuro ahí hay una ilusión también en esa parábola pero sigamos con nuestro tema principal el ejemplo que pone Cristo ¿cuál es? en la parábola del fariseo y el publicano el ejemplo es el publicano va Jesús a comer a casa de Simón el fariseo ¿a quién pone de ejemplo? a la prostituta del pueblo a la que se le ha perdonado más y que muestra más amor ese es el ejemplo que pone la mujer y encima de mujer dedicada a la prostitución ¿qué otro ejemplo nos da Cristo? la fe ¿fe de quién? del romano la caridad ¿caridad de quién? del samaritano todo el tiempo todo el tiempo a mí eso me parece muy interesante el pontificado de Francisco cuando él habla de esa necesidad de periferias y de iglesia en salida porque es que de verdad todo el tiempo Jesucristo parece que estuviera forzándonos a salir de nosotros mismos algo así como si nos estuviera diciendo oiga usted ¿qué puede aprender de los otros? Jesús no está invitando a la gente a que se vuelva idólatra como los romanos pero ese acto de fe del romano lo elogia ese acto lo elogia entonces todo el tiempo este Mesías está sacándonos de nuestras certezas y lanzándonos más allá de nuestros prejuicios y barreras por supuesto eso trae una enorme esperanza porque muchos de nosotros cuando vemos que Jesús no quiebra la caña cascada ni apaga el pabilo vacilante es decir cuando Jesús cuando vemos que Jesús no aplasta lo que está débil sino que al contrario lo levanta lo cuida y en cierto sentido lo pone de referencia sentimos esperanza nosotros los pecadores sentimos esperanza si hay esperanza para la adúltera si hay esperanza para la prostituta del pueblo si hay esperanza para el publicano si hay esperanza para Mateo si hay esperanza para el centurión si hay esperanza para el leproso y para el endemoniado bendito sea Dios hay esperanza para mí también el modo de ser de este Mesías es extraño para la gente de aquel tiempo pero cuando uno lo piensa bien hermanos uno dice si es un mensaje precioso de esperanza si Jesús se hubiera reunido únicamente con los puros únicamente con la élite de los poderosos o únicamente con los influencers de aquella época si Cristo se hubiera quedado únicamente con esa clase de personas que quedaría para nosotros los que hemos fallado tantas veces que quedaría para nosotros los que a veces nos arrastramos más que caminar tendríamos que decir para otros alcanzó para mí no hay pero cuando Jesús derrama su misericordia con tanta bondad con tanta humildad sobre estas personas también nosotros los que por una u otra razón nos hemos alejado de Dios también nosotros sentimos esperanza hombre hubo esperanza para Mateo hay esperanza para mí hubo esperanza para el centurión hay esperanza para mí yo creo que esto es muy bello a mí me parece muy alentador esto muy alentador sobre todo si uno ha tenido dificultades en su vida sacerdotal si uno ha tenido caídas que yo creo que todos las hemos tenido más chicas más grandes más vergonzosas menos vergonzosas eso no importa ahora pero todos hemos tenido caídas que hermoso acercarse a este Jesús que hermoso mirarlo y decirle tú que tuviste tanta compasión por Pedro que te traicionó tú que miraste con tanta ternura a esa mujer que solo sabía llorar sobre tus pies tú que tuviste una voz para Mateo para arrancarlo de la idolatría del dinero tú que te hospedaste en la casa de saqueo la letanía es larga entonces uno como sacerdote uno tiene esperanza entonces uno dice a pesar de que yo haya vivido mal yo tengo esperanza hay misericordia también para mí hermanos estamos encontrando el modo de Jesús ese es el estilo de Jesús eso vale para nosotros para llamarnos a vida nueva y eso vale también hermanos queridos para que nosotros seamos señales de esperanza para nuestro pueblo es muy importante que la gente que nos escuche muy importante que la gente que nos escuche que la gente que sepa de la iglesia pueda encontrar siempre una lamparita encendida hay una esperanza hay algo que se puede hacer porque ese es Jesús la manera de ser de Jesús tan extraña a primera vista no es otra cosa sino puro lenguaje de esperanza y eso lo anima a uno muchísimo les recomiendo entre las biografías no sé si esa estará grabada les recomiendo entre las biografías San Carlos Borromeo que hombre tan interesante tenía todo para ser un corrupto estamos hablando de siglo XVI época de grandes eclesiásticos corruptos incluyendo por supuesto al Papa Borgia Alejandro VI incluyendo al Papa Guerrero que no tenía problema en quitarse sotana y ponerse una armadura y salir a defender mis tierras porque a mí no me la van a hacer ese es Julio II el mismo Papa que negoció casi todas las obras con Miguel Ángel el famoso Miguel Ángel o sea el siglo XVI es el Papa de grandes corruptos grandes corruptos de una desfiguración terrible en la iglesia y en ese siglo nació Carlos Borromeo y tenía todo para corromperse era época de gran nepotismo aquello de estarle buscando cargos y nombramientos a la familia época de terrible nepotismo y en esa época de nepotismo Carlos Borromeo era sobrino de Papa de manera que a él lo hacen cardenal antes de los 30 años de edad rompame ese recorájame el favor ya que hay muchos que no tienen como no tenemos como antes de 30 años era cardenal Carlos Borromeo la vida social intensa no consta que el hombre fuera un corrupto depravado como sucedió con tantos otros eclesiásticos pero si la vida la vida lujosa el gran banquete la gran vida romana decía por allá un irlandés de estos que conocí decía hay dos países donde la gente si sabe vivir bien se llaman Italia y España a comer bien las delicadezas de la comida italiana gran vida social mucho banquete reunión conversación al más alto nivel esa era la vida de Carlos Borromeo pero Carlos Borromeo tiene una conversión impresionante no era un pecador escandaloso nunca lo fue pero tuvo una conversión impresionante y empieza este hombre a tomar lo que había propuesto el concilio de Trento que había durado como 20 años entre la primera y la última sesión toma Carlos Borromeo el concilio de Trento y empieza a vivir el concilio a él y luego ya obispo en la gran ciudad de Milán la sede de Ambrosio ya obispo empieza todo un programa de reforma de los sacerdotes con un solo lema la santidad santidad para él santidad para los sacerdotes un gran santo pero muy interesante Carlos Borromeo porque es de esos en los que uno ve triunfar la gracia a veces cuando se mira un sacerdote joven así un poco como despistado desorientado uno teme lo peor pero yo siempre pienso en Carlos Borromeo y que tal que este joven por ahora está así un poquito desmotivado desorientado pero que tal que este joven despierte como Carlos Borromeo y tengamos aquí grandes santos porque no vamos a tener aquí grandes santos ahí los hay y Dios los quiere hacer entonces el primer aspecto del mesianismo de Cristo es que es un mesianismo marcado por la esperanza él revienta los moldes él cambia las expectativas él supera los prejuicios pero con una razón no es romper por romper su romper de las normas tradiciones humanas en ese caso no es caprichoso él no rompe por romper la norma no es un rebelde no es un caprichoso es el gran es el gran signo es el gran testigo es la gran señal de la misericordia divina y aquí llegamos al corazón me parece del mesianismo de Cristo Cristo mis queridos hermanos nuestro Señor Jesucristo lo que está manifestando es la gracia eso es lo que él está manifestando que el amor de Dios no tiene precio que es abundante como decía hermosamente un predicador laico nuestro Dios es un Dios ganoso de darse quiere darse y no cobra con esa manera de ser de Cristo con esa hermosa manera Cristo destruye la gran mentira ya mencionábamos la gran mentira en la charla pasada la gran mentira es que o eres obediente o eres feliz esta gracia esta gracia abundantísima que trae Cristo es el sello del reino de Dios el reino de Dios no es la repetición la continuación o la fotocopia del reinado de David el reino de Dios es el reino de la gracia y esa abundancia de la gracia divina que primero desconcierta después nos colma de esperanza y finalmente nos hace criaturas nuevas el reinado de Dios es el reinado de su amor incondicional amor gratuito amor que nos revela el corazón de Dios Padre amor que nos hace coherederos con el mismo Cristo siendo unigénito quiso ser primogénito entre muchos hermanos la carta a los filipenses dice no retuvo ávidamente el ser igual a Dios este es un Dios que se reparte y que se comparte ese es el Mesías el Mesías nuestro es ese bueno que concluimos al término de este breve recorrido que las expectativas del pueblo judío eran que ellos esperaban David como dicen en los programas de computador David 2.0 ellos esperaban un nuevo David eso era lo que ellos esperaban Dios les dio mucho más lo que llega en Cristo al principio nos desconcierta rompe prejuicios costumbres establecidas hace algo absolutamente novedoso eso nuevo que él hace es ofrecer un amor un amor que no tiene límite es un amor incondicional es un amor transformante quiero cerrar con una pequeña consideración sobre la misericordia tengamos presente mis hermanos sacerdotes que la palabra misericordia fácilmente se manosea y se degrada la mejor manera que conozco de exponer esta reflexión es la misericordia tiene dos actos un acto es acoger pero otro acto es levantar transformar me parece que estamos pecando un poco en nuestro tiempo con el lenguaje de la misericordia cuando insistimos en que la misericordia acoge acoge y acoge y a todos recibe y a nadie excluye eso es cierto a nadie excluye pero a nadie lo deja como lo encontró entonces mi frase favorita desde hace algo más de un año es Cristo me acepta como soy pero no me deja donde estoy entonces que la misericordia acoge totalmente cierto y acoge a todos acoge al publicano pero que paso con saqueo la mitad de mis bienes para los pobres si alguien ha defraudado algo le devolveré cuatro veces acoge a la adúltera y evita que la apedreen pero la deja igual no yo tampoco te condeno vete y no peques más no deja iguales a las personas acoge a Mateo despreciado odiado por todos el publicano cobrador para el imperio romano y que hace de Mateo apóstol y evangelista acoge a María Magdalena según las distintas tradiciones o una pecadora escandalosa o una endemoniada hasta el tope pues de hecho así dice la escritura estaba poseída de siete demonios el número siete indica hasta donde es posible en plenitud en perfección estaba perfectamente endemoniada esa mujer acoge a la endemoniada acoge a la pecadora pero no las deja iguales entonces nosotros tras las huellas de este mesías estamos llamados a ser testigos de la misericordia solo les pido un favor no mutilemos la palabra misericordia no la dejemos solo en la acogida hay que acoger a todos claro todos todos así como son con toda su historia con todos sus deseos problemas caídas traumas dudas acójalos pero no los deja iguales la idea es encaminar a las personas para que se ajusten al querer de Dios que es su verdadera felicidad y su verdadera salvación eso era lo que quería decir sobre la justicia la justicia en la biblia siempre significa el unirse el apegarse al plan de Dios cuando ustedes leen en la biblia fulanito de tal por ejemplo sacarias e isabel ellos eran justos que quiere decir la manera fácil de recordarlo mnemotecnia la manera fácil de recordarlo justo que quiere decir en la biblia el que se ajusta al querer y el plan de Dios entonces Cristo trae justicia pero la justicia de Cristo no es simplemente distributiva es ajustar al plan de Dios por eso en Jesucristo se unen preciosamente justicia y misericordia justicia y misericordia porque la misericordia acoge y levanta y la justicia que predica Cristo y la justicia que realiza Cristo consiste exactamente en acercar a las personas en llevarlas a la plenitud del plan de Dios esa es también nuestra tarea eso es lo que estamos llamados a realizar gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo